En el día de hoy estamos anunciando un conjunto de medidas que en el contexto de la recuperación económica que viene viviendo la Argentina y de circunstancias que han sido excepcionales en el contexto internacional buscan preservar el poder adquisitivo de los ingresos y garantizar un rumbo de equidad económica y social. Vamos a otorgar un refuerzo de ingresos a las trabajadoras y trabajadores que no perciben ingresos registrados, ingresos formales, que también va a incluir a los monotributistas categorías A y B y a las trabajadoras y trabajadores de casas particulares para la población entre 18 y 65 años de edad. Se va a otorgar un refuerzo de ingresos de un monto de 18.000 pesos a esta población que se va a asignar en dos cuotas a ser pagadas en los meses de mayo y junio que corresponden justamente al periodo que venga en abril y en mayo. En segundo lugar, las jubiladas y jubilados que perciban hasta dos jubilaciones mínimas también recibirán en el mes de mayo un refuerzo de ingresos de un monto de 12.000 pesos en una única cuota. Hemos recientemente podido finalizar los números del primer trimestre del año 2022, el corriente año, y puedo confirmar que las metas en el plano fiscal, en el plano monetario y en el plano de la acumulación de reservas internacionales se han cumplido. Es decir, la política económica que se ha ejecutado ha estado alineada con lo que se había planeado y esto es algo importante y de mucho valor para la estabilidad y para poder garantizar una continuidad de la recuperación económica. De hecho, el déficit fiscal primario en el primer trimestre ha sido de aproximadamente tan solo 0,25% del Producto Interno Bruto. Estamos buscando poder lograr que el crecimiento que vive en la Argentina sea compartido y no sea un crecimiento del cual se beneficien solo unos pocos, que les llegue a todas las trabajadoras y a los trabajadores de nuestro país, a las jubiladas y a los jubilados. Es por ello que en las próximas semanas vamos a estar trabajando, convocando a las fuerzas productivas, laborales y políticas de nuestra sociedad en la construcción justamente de un mecanismo que nos permita poder capturar parte de la renta inesperada, que no es producto de inversiones adicionales, sino que es producto del shock que implica la guerra, que hace que ciertos sectores de nuestra economía tengan la posibilidad de hoy tener una renta que es extraordinaria y que se busca lograr capturar parte de esa renta para que el Estado pueda llevar adelante el rol que debe jugar para un desarrollo equitativo, para atacar los problemas de la pobreza infantil, para atacar los problemas y la necesidad de una mayor inclusión social. En primer lugar, lo que se plantea es una alícuota sobre este componente de la renta que es inesperado, que se enfoca en empresas, un conjunto de empresas que tienen ganancias netas imponibles altas en términos absolutos. Y esto no es una condición suficiente, es decir, no solo tener ganancia alta es una condición para contribuir, sino que es tan solo una condición necesaria. El universo se enfocará en el conjunto de empresas que tengan ganancias netas imponibles altas, superiores a los mil millones de pesos en el año, lo cual es una fracción muy pequeña, muy pequeña de todo el entramado de empresas de nuestro país. Para darles una idea, en el año 2021, tan solo 3,2% de las empresas de nuestro país tuvieron ganancias superiores a los mil millones de pesos. Y además habrá otros criterios. La ganancia neta imponible real tiene que haber aumentado de forma significativa en el año 2022 con respecto al año 2021. Y además el resultado ordinario en relación a las ventas, lo que conocemos coloquialmente como el margen de ganancia, también tiene que ser anormalmente elevado en el año 2022. Y se incluirá un criterio que establecerá que si la renta inesperada se canaliza hacia la reinversión productiva, el monto de la contribución será menor, es decir, habrá una reducción en el monto de la contribución si esa renta inesperada se canaliza a la inversión productiva, a la reinversión productiva buscando justamente tener una Argentina que tenga más capacidad productiva y más capacidad de generación de trabajo.